Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Todo para tu día a día. ¿Te vestimos? Muchas gracias por la recomendación. Qué bien me sentaría esa ropa. Hoy nos encontramos en la plaza de la Constitución de la Cerollera, bajo la lonja de su ayuntamiento y frente a la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana el que tenemos por delante, en el que va a predominar el buen tiempo. Pero habrán observado que llevo un paraguas en la mano. Pero vamos a dejarlo por aquí, porque el paraguas lo necesitaremos a partir ya del domingo por la tarde. Hasta el domingo vamos a encontrar cielos despejados como los que tenemos ahora mismo. Eso sí, brumas y bancos de niebla matinales. Y temperaturas durante el día muy, muy agradables. Incluso parece que a ratos sobre el abrigo como el que llevo ahora mismo puesto. Eso sí, de noche, heladas, débiles en cualquier caso. Y allí donde la niebla no levante, aunque esperemos que sea en lugares muy, muy concretos, las máximas se quedarían cortas en el resto del territorio, incluso superando los 20 grados. Así que un fin de semana ideal para hacer actividades al aire libre. ¿Y por qué llevaba yo ese paraguas? Porque a partir del domingo nos entra una borrasca que se va a centrar en medio de la península ibérica y que va a dar que hablar a partir del domingo por la tarde. Lunes, martes y miércoles, lluvia asegurada en todo el territorio, pero eso se lo adelantaremos en días venideros. Por lo pronto, hasta el domingo. Buen tiempo y el domingo por la tarde, cojan el paraguas porque lloverá. Y finalizamos con un refrán que viene a decir que ya estamos prácticamente encima del invierno, que dice que de mitad de noviembre en adelante el invierno es constante. Que pasen un feliz fin de semana. Sudadera o camisa, chino o denim, jersey o chaqueta, sea cual sea tu estilo, en Sportwell lo tienen todo para ti.